Pues aquí estamos, en la Sagrada Familia. Ay, lo estoy haciendo al revés. Rosa pinta no hacer los labios. Voy. No, no pasa nada, mujer. Y están sonando las campanitas. Yo no sé si esto suena todo el rato o qué. Ah, puede ser que está en Navidad. Porque estamos en Navidad. ¿En Navidad? La riquera. Pues de Santa Claus. De Santa Claus. Bueno, habéis visto este todo... Hablándole para la cámara, ¿vale? El puestecito. Yo hablando solo con la cámara. El puestecito. Qué guay. Eso sí, seguro que a Micaela se le encanta. Seguro. Micaela te lo dedicamos. Sí. Y Aida no sé. No, Micaela seguro. Aida te queremos. A los demás no, que os den a todos. Venga, a los demás que os den. ¿Te seguimos por aquí? Pues... Sí, seguimos. Hasta luego. No.